Cuatro formas de retirarte con dignidad y obviamente ninguna situación es igual a otra, pero te voy a contar cuatro formas de retirarte con dignidad y tú verás cuál te conviene más aplicar de acuerdo a tu situación. Y comencemos con la más civilizada. Si tú quieres terminar esa relación y alejarte de esa persona con dignidad, lo que deberías de hacer es sentarte, mirarle los ojos y ser sincero o sincero y decirle ya no quiero estar contigo. No puedes debatir ni discutir el fin de esta relación. Es una decisión que tú tomaste y se la estás transmitiendo. Esto sería muy educado y te vuelvo a repetir, no es para que esa persona te diga no quiero terminar. Si esa persona insiste, pues tú te tienes que levantar de la mesa. Retírate con dignidad dejando a esa persona y transmitiéndole esta verdad. Ya no quiero estar contigo. La segunda forma de retirarte con dignidad y puede ser que sea molesto para la otra persona es sin decir nada, simplemente aplicarle un ghosting y desaparecer de su vida. Vuelvo a repetir que todo esto tiene que ver de acuerdo a la situación para que tú veas cuando aplica apartarte de alguien sin ni siquiera hablar. Quizás no necesitas nada que hablar con esa persona. Todo está dicho. Te engañaron, te hicieron daño y tú qué deberías de hablar? Por qué deberías de dejar a esa persona decirle ya no quiero estar contigo cuando todo está sobreentendido? O quizás esa misma persona se alejó de ti. Entonces tú también tienes que alejarte sin decir nada. La tercera forma de alejarte con dignidad, pues es bloquear completamente a esa persona. Si tú sabes que tu ex es alguien tóxico y que no te va a dejar ir o que no te está dejando salir de esa situación, cerrar el círculo durante mucho tiempo porque te utiliza, porque le conviene estar contigo. El contacto cero es la mejor herramienta para salir de ahí y obviamente con dignidad. No lloras, no sufres y sacas de tu vida a esa persona que te hace daño. Necesitas bloquearle completamente. Te aclaro que el contacto cero significa bloquear y evitar cualquier tipo de contacto con esa persona, con su entorno y avanzar. Y la cuarta situación que lo hablé en el video de ayer, la cuarta forma de retirarte con dignidad es mandar al mismísimo carajo a esa persona que te viene haciendo daño. No te la recomiendo a menos que tú seas una persona de carácter fuerte. Discutir con alguien no sirve de nada. Insultar, gritar no es una forma de terminar una relación, pero a veces, a veces es necesario. Es mucho más fácil alejarte de alguien de quien estás enojado, enojada, de que por alguien que sientes nostalgia. Yo tengo una frase para eso, entre rencor y nostalgia me quedo con rencor porque duele menos. Es que si en tu relación pasó algo donde te hicieron mucho daño y tú estás lastimado, lastimada, quizás ir y decirle a esa persona vete al diablo, vete a la mierda y no hablarle nunca más y luego aplicarle contacto cero, puede ser una forma agresiva y maleducada de terminar una relación, pero quizás es lo que necesitas. Lo que no puedes hacer, y esta es una forma de terminar la relación sin dignidad, es llorar, suplicar, preguntar, insistir cuando alguien no quiere estar contigo. O quizás cuando alguien te hace daño es una muestra de que no te ama, tú tienes que tomar una decisión. Dime cuál de estas cuatro situaciones aplicaría en tu caso. No decir nada, hablarlo, aplicarle contacto cero o mandar al diablo a esa persona. La idea es que tú retires, que tú te retires de ahí con dignidad. Dignidad significa que tú no te estás humillando, que tú te estás poniendo en primer lugar antes de esa persona que no te correspondía. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al en vivo. Hola Katy, ¿por qué una persona te busca, se comporta medio interesado y de repente se vuelve súper frío? Querida Katy, indudablemente necesita algo de ti, voy a suponer que es sexo. O tu atención, la pregunta es ¿por qué tú sigues hablando con alguien que se comporta así? O te lo pongo de otra forma, ¿por qué alguien que se comporta de una forma que no te gusta, te llena de dudas, desconfianza? ¿Por qué tú sigues hablando con esa persona? Hola Vanessa Moreira, dice, mi ex me trata mal, me humilla y me pega y yo todavía lo extraño. Bravo Vanessa, qué bueno Vanessa, que tú no tengas amor propio. Un aplauso para Vanessa, que le encanta que la humillen, que le peguen y todavía lo extraña. Qué bueno querida Vanessa, ya volverá, ya volverá, no te preocupes. El tipo de hombres maltratadores siempre vuelven, no te va a dejar porque tú eres su estropajo. Buenas noches, Pablo Maribel de los Santos son personas narcisistas, ¿correcto? El narcisista siempre, pero siempre va a volver a buscarte porque necesita de ti. ¿A quién más va a humillar? ¿A quién más va a hacer sentir menos para él sentirse importante? Aunque tú no lo creas, el narcisista puede ser un hombre simpático, exitoso y con muchas mujeres, pero no consigue víctimas tan fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas mujeres que tienen amor propio. Hay muchas mujeres que no están dispuestas a permitir falta de respeto y cuando conocen bien al narcisista, lo descartan. El problema es que tú no tienes amor propio, mi querida amiga, por eso estás sufriendo. Hola María, me van, se le puse un stop y me bloqueó. Qué bueno, Carica, le pusiste un stop, te bloqueó, todo perfecto. Yo bloqueé a mi ex novio porque me maltrataba verbalmente. Qué bueno, Claude Castro, Nancy. ¿Es bueno el bloqueo total o que vean que ya somos felices sin ello? Ahí tema para video. No bloquees a tu ex, no se te ocurra aplicarle contacto cero a tu ex. Déjalo ahí en tus redes sociales para que vea tu éxito, para que vea lo bien que te va, lo hermosa que estás, cómo sales, cómo viajas, cómo la pasas bien. Deja que esa persona se arrepienta de haberte perdido. No, 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 no. Esto es mentira. Acabo de decirte lo que quisieras escuchar. Mira, cuando tú tienes desbloqueado o desbloqueada a tu ex, tú sabes que esa persona está ahí consumiendo tu contenido, pero tú necesitas dejar a esa persona que te hacía daño, dejar a esa persona que no te amaba. Y mientras sigas teniéndole ahí y sabiendo que mira tu contenido, vas a seguir alimentando una falsa esperanza. Va a volver. Mira mis estatus, mira todas las fotos que publica. No, si tú quieres dejar a alguien, a ti qué te importa lo que esa persona piense o sienta por ti. Tú quieres dejar a alguien. Esa es la tarea. Ese es el propósito. Entonces le aplicas contacto cero y le sacas completamente de tu vida. Esto de dejarlo ahí para que vea lo feliz que soy es una mentira. Te lo juro que es una mentira. Bobadas, dice Claudia. Logré regresar con ella, pero me siento igual de infeliz en la relación. Renzo Palacios, un minuto de silencio para la novia de Renzo. Pobre mujer volvió a volver con el narcisista, con el inmaduro, con el machista, con el infiel. Qué pena por la novia de Renzo, en serio. Un minuto de silencio. Qué pena por esa chica. ¿Cómo hacer contacto cero si tenemos un bebé? Querida amiga, te invito a que vayas a mi canal de YouTube, Gabriel Arana, o si estás en el canal de YouTube en este momento y busques una lista de reproducción que dice contacto cero con hijos de por medio. Varios videos sobre el tema. ¿Qué se hace si la pasa a cada rato por donde estás, pero no te habla? Querida Sandra Buera, si pasa a cada rato por donde tú estás y no te habla, miras para otro lado y le haces como que no pasara. Es mejor bloquear y ya dura lo que duela. Correcto, Claudia. A mí me bloqueó. Qué bueno, Janet Villarreal. Si te bloqueó, tú bloqueas el doble. Mira, si alguien te ignora, tú lo ignoras el doble. Si alguien te bloquea, tú lo bloqueas diez veces más. ¿O qué? ¿Te vas a quedar esperando a que te desbloqueen? ¿Te vas a quedar esperando a que le dé la gana de responderte? ¿Qué te pasa? ¿Tampoco vales? ¿En serio? ¿Qué te pasa? Reacciona, reacciona. Sale con una persona comprometida, pero sin compromiso. Claro, querido Carlos Arias, excelente. Es chupar pene por correspondencia, porque como ella tiene pareja, hace lo que sabemos con su pareja y luego lo hace contigo y ella se anda comiendo dos chicuelos. Es riquísimo. Cuéntame qué sabe. Cuéntame qué sabe del novio. Por favor, cuéntame, querido Carlos. Saludos, Claudia. La amante de mi esposo me mandó fotos, él con otra mujer. Imagínate que aparte de que tiene esa amante, él sale con otras amantes. Querida amiga, tú tienes que hacer un sindicato de las amantes de tu esposo para pelearlo y decir que el día les toca a cada una, porque es incorrecto que él se anda acostando sin avisarles con una y con otra. Querida amiga, este es el momento en el que tienes que unirte con la amante, unir fuerzas y deshacer a ese desgraciado. ¿Cómo puedo hacer para que lo bloqueen a uno? Querida María en Escobar, si tú no puedes superar a alguien, no es responsabilidad el que te bloquee. Te va a seguir buscando, se quiere seguir acostando contigo. No tiene que bloquearte. Tu ex no tiene que bloquearte. Tú tienes que bloquear a tu ex. Pero porque son infieles la mayoría de los hombres, quería a Mari, no. Hombres o mujeres son igual de infieles y me animaría a decir, quería a Mari, por mi experiencia, que el día de hoy las mujeres son más infieles. ¿Sabes por qué son más infieles las mujeres? Porque tienen más oportunidades. Le terminé hoy por actitudes que no me gustaban. Me alejé y me escribe siempre que ahora dice que seamos amigos. Bueno, querida Adriana, si lo terminaste, ¿por qué sigues hablando con él, Adriana? Explícame, explícame, por favor, lo terminaste, ¿por qué sigues hablando con él? Janet, él no quiere nada serio conmigo. Si tú buscas una relación formal y te topas con alguien que no quede nada serio, no salgas con esa persona. Mi novio me bloqueó y después me habla. Querida Miriam Escobar, acabo de responder eso. Si te bloquea, tú lo bloqueas. O quédate esperando para cuando le dé la gana y te hable. Hola Sandy, buenas noches, buenas tardes. Tap, tap, tapa en la pantalla para que lleguemos. 190 personas, llegamos a 300. Un día me ama, otro no es mi ex. Correcto, Marloy Vanegas. Es bueno la segunda oportunidad en una relación. Querido amigo, querida amiga, si tú piensas que una segunda oportunidad va a cambiar algo en tu relación, estás muy equivocado o equivocada. Esa persona es lo que es, pero prometió que va a cambiar. Esta vez será todo distinto. Mira, la gente cambia, es cierto, pero la gente cambia en años, 10 años, 20 años. Ahí puedes ver el verdadero cambio de una persona, no de la noche a la mañana, no en una semana, no por una promesa. Entonces, en la segunda oportunidad, todo será igual que la primera. Ella 22 y yo 38, te pregunto, ¿me va a dejar? No lo sé, Teddy. Querido Teddy, si tú sales con una mujer de 22 años y tú eres bueno en la cama y le haces tener 5 orgasmos por día, le compras todo tipo de cosas, no te va a dejar nunca. Voté al ex y ahora no me habla. Deseo saber qué hacer porque tenemos hijos. Querida Maribel de los Santos, me encanta esa historia. Esa mujer empoderada que dice, fuera de la casa, perro maldito. Y a los dos días, ¿y cuándo vuelve? ¿Y cuándo vuelve? Querida amiga, si tú lo votaste, tienes que ser responsable, ir a un juzgado, divorciarte, pensiones o qué? El castigo. Vamos a hacer tema para video. Querida amiga, si encuentras a tu esposo con otra mujer, no lo votes de la casa. Si te peleas de algo grave, discutes con tu esposo de algo grave, no lo votes de la casa, a menos que quieras divorciarte de él para siempre. Si tú estás dispuesta a divorciarte de él para siempre y nunca más volver con él, ok, fuera de la casa, perfecto. Pero si lo vas a votar y a la semana él vuelve, como si nada, y tú lo recibes, o si no vuelve, tú lo estás buscando, ¿para qué lo votaste? ¿Para qué tienes esos arranques de dignidad, de amor propio, pero luego te caes? Y te digo, ¿por qué no debes votarlo de tu casa? Porque cuando lo votas, le estás dando un descanso, le estás dando luz verde para que salga con otras mujeres, para que se acueste con cariñosas. Tú lo votaste. Si te reclama, o mejor dicho, si tú llegaras a reclamarle, espera que pase la ambulancia. Si tú llegaras a reclamarle, él te va a decir, tú me votaste, tú no me querías en la casa. Querida amiga, utiliza la lógica, no votes a ese hombre si tú no quieres dejarlo. Piénsalo. ¿Por qué mi pareja se enoja mucho cuando quiero estar con él sexualmente y me dice que lo acoso? Bueno, querida Mayra López, búscate un hombre ardiente que disfrute de tener relaciones contigo. Si él no quiere tener relaciones contigo, ¿qué haces con él, Mayra? Porque todas las preguntas que hacen, la mayoría de preguntas es, ¿por qué mi pareja? Pero ¿por qué sigues con él? ¿Por qué quieres convertir a alguien en algo que no es? ¿Por qué ese árbol de naranja da limón? ¿Por qué ese árbol de guineo me da manzanas? Porque no te va a dar lo que tú quieres, mi querida amiga. Yesenia, hola, voy dos días y últimamente voy con toda intención y últimamente me dice no estoy en eso. Bueno, querida Yesenia, no quiere estar contigo. Yo quería dejarlo, dice Maribel de los Andes. Querías, querías dejarlo. Querida amiga, te invito a que te descargues este libro que se llama En busca del indicado manual para entender a los hombres. ¿Por qué dice tenemos que reaccionar, chicas? Andrea Rodríguez. Yo digo, reaccionen, reaccionen. Alcira Pedraza, buenas noches, bienvenido, bienvenida al en vivo. Doscientas treinta y tres personas. Tap, tap, tap. ¿Será que llegamos a trescientas? ¿Qué podemos hablar para que lleguemos a trescientas personas? ¿Cómo hacer que tu ex se arrepienta? ¿Cómo hacer que tu ex vuelva a buscarte? Es súper fácil. Te metes con su hermano, te metes con su mejor amigo. Vas y le rayas el auto, le quebras los vidrios. Uy, vas a volver loco a buscarte. Loco a volver a buscarte. No importa cómo vuelva, pero va a volver. Querida amiga, acepta que quien no quiere estar contigo, no quiere estar contigo. Andes buscando contenido basura de cómo recuperar un ex. Quierete, mi querida amiga. Gracias, Marlene. Gracias, gracias. Lo haré. No, es en broma. No te metas ni con su hermano. No te metas con sus bienes materiales. Te van a denunciar. Te vas a quemar. El mío se cree la última fresa en el huerto. Querida amiga, si tu pareja se cree la última Coca-Cola del desierto, la última fresa en el huerto, es porque tú le diste ese poder. A ver, acaso, espérame, voy a utilizar mis superpoderes. Suplicas, lloras que no te deje, reclamas de todo. Ahí estás, te engaña y lo has perdonado 55 veces. Culpa de quién es que ese hombre se crea tan, pero tan importante. ¿Quién es el que alimenta su ego? Déjame adivinar con mis superpoderes. Déjame de... Tú, tú, tú. Sí querida, vamos a hacer un en vivo con la bola mágica. Yo ya lo bloqueé, solo quiero paz y tranquilidad. Excelente, Lady. Estuve con alguien, hicimos de todo, pero ya no quiero nada con él. Es normal, querida bella. Correcto, si ya no te gusta esa persona, es normal. Y tienes que ser sincera y decirle, oye, no quiero salir contigo. El mío me llama borracho teniendo enamorada. Dice que me ama, querida Andrea Rodríguez. Si tu ex te llama borracho a pesar de que tiene enamorada, es porque te ama. Porque dicen que el borracho y el niño siempre dicen la verdad. No, amiga, está recho. Quiere coger con otra, aparte de su novia. Te habla a ti y a todas las ex y todas las mujeres que él conoce le habla en borracho. Y está probando suerte. Y la pregunta es por qué tú le respondes. ¿Por qué sigues hablando con tu ex que tiene pareja? Amiga, quédate un poquito, amiga. ¿Por qué duele los casi algo más que los ex? ¿Sabes por qué duele mucho una ruptura con un casi algo? Porque te quedaste con la ilusión de tener algo, algo, casi algo. Cuando tienes una relación, vives la experiencia y tienes todo. O sea que sabes todo lo que esa persona te ofrece. En cambio, con el casi algo solo hay fantasías en tu mente. Si estuviéramos juntos, si fuéramos pareja, quizás nos quedaríamos juntos, tendríamos hijos. Puro cuento, puro fantasía. Tú vives una película. Ser casi algo es un juego para gente madura. No para personas que no tienen opciones, que no tienen amor propio. Porque se van a terminar obsesionando de su casi algo. Saludos desde Panamá. Hola Betsy, Judith, Rosas, hola Isabel. Hola, me demora en responder. Me ocultó un hijo, un casi algo. Marcela Ruiz, es tu casi algo. Querida amiga, vuelvo a repetir. Si tú tienes una relación de casi algo, entiende que eso es un juego de sexo. Tú no puedes andar llamándolo, molestándolo. Ya te hablará cuando te toque. Cuando te toque. Es solo sexo, no son pareja. Saludos de Bolivia. Soy Miki Oficial. Hola. Cuando era mi novio, jamás publicó ninguna foto conmigo. Y si publica fotos con sus amigas, ¿qué piensas? Querida Fiorita, si cuando era tu pareja no publicaba fotos contigo, significa que quizás le daba vergüenza mostrarte. No quería contarle a nadie que tú eras su novia. Pero él publica fotos con otras mujeres. Súper feliz. Me alegro por él. Yo quería, te pregunto, quería Fiorita, ¿por qué andas pendiente de tu ex? ¿Por qué andas pendiente? O sea, ¿qué pasa? ¿Quieres que vuelva? Ruth dice, ¿por qué él no te bloquea? ¿Por qué debería de bloquearte? ¿Acaso le afectas? ¿Sufre por ti? ¿Está obsesionado contigo? ¿Tiene dependencia emocional? ¿Piensa en ti? Probablemente esté con otra mujer y tú eres un contacto más en su teléfono. ¿Por qué debería bloquearte, querida amiga? Ahora tú, cambiemos la pregunta. ¿Tú por qué no lo bloqueas? Tú lo extrañas, tú quisieras volver con él, andas pendiente de lo que sube, no dejas de hablar de él. Querida amiga, dime tú, ¿por qué no lo bloqueas? Querida Andrea Rodríguez, sí es bueno bloquear a tu ex. Bloquea mi casi algo porque después de estar juntos ni me hablaba, lo desbloqueé, no me habló más, estoy mal. Bloqueas y lo desbloqueas, tú casi algo bien y tú utilizas sexualmente, luego desapareces. Ya vas a conseguirlo, amiga, ya lo vas a conseguir. El que no deja de perseguir es casado. ¿Qué puedo hacer? Querida Tik Tok, dile, me vuelves a joder una vez más y le hablo a tu esposa. Así dile. Yo bloqueo contacto cero. Excelente, Jessy. Creí que no iba a poder superar a mi ex, pero pude. Excelente, Pati, qué bueno. Bueno, voy a bloquearlo. Excelente, Andrea. Nunca subo fotos con mi jefa, pero es mi niña consentida, dice. Nunca subo fotos. Ah, ya, bueno, querido Jefferson. Siempre respondo lo mismo. Si tú eres una persona que no sube fotos en sus redes sociales, ¿por qué deberías de subir fotos con tu pareja? Tú estás acostumbrado a manejar tu privacidad. Ahora, si eres alguien que sube fotos todo el tiempo, cuando sale, cuando viaja, cuando está con sus amigos, si deberías subir fotos con tu pareja, es parte de tu vida. Ahí vas a sentir mal a esa persona. Dice aquí, ¿por qué mi novia me ignora y ya no quiere nada conmigo, querido Héctor? Porque ya no es tu novia, no quiere nada contigo. Te explico, mi querido amigo, se llama libre albedrío. Es el poder que tenemos y el derecho de elegir qué hacer con nuestras vidas. Si ella no quiere estar contigo, ya no quiere ser tu novia, no quiere verte nunca más, quiere que dejes de llamarla, tú tienes que respetar eso. Un verdadero hombre se porta como un caballero y respeta. Ok, te duele, pero listo, la dejas ir. Ahora, llamarla, insistir, buscarla, acosarla. Ey, ey, ey. Eso te hace un simple, un perdedor. Nos peleamos y ni siquiera un adiós me dio. Pero, Alexita, querías que se insulten. Te odio, maldita, estúpido. Y antes de irse, adiós, amor mío, te deseo todo lo mejor. Amiga, tú no quieres un adiós, tú quieres volver con él, no te mientas, no te mientas. A mí un casi algo me usó a su favor, alimentaba el amor que yo sentía por él y me dolió. Querida amiga, no te puedes enamorar de un casi algo. No te puedes enamorar de alguien que te ofrece solo sexo. Utiliza la cabeza, no salga con casi algo si no puedes manejar esa situación. Si le pone like a todo lo que yo subo, querida Maya, si tu ex le pone like a todo lo que tú subes, es porque te extraña, es porque quiere volver contigo, pero tiene miedo. Llámalo tú, escríbele tú y dile, amor mío, vuelve conmigo, luego nos cuentas qué te respondió. Le escribo, lee los mensajes y no responde y lo dejen visto. Querido Elmer, si esa mujer no responde tus mensajes es porque no quiere nada contigo. Si esa mujer lee tus mensajes y no responde, en realidad no los lee tus mensajes, los abre para ver por curiosidad, pero no quiere nada contigo, querido Elmer. No quiere nada contigo, Elmer. No le interesa a Selmer, no quiere nada contigo. Pero por qué los abre? Por qué le sigues escribiendo a una mujer que no quiere nada contigo, Elmer? No quiere nada contigo, Elmer. No quiere nada contigo. No sé si no lo entendiste. No quiere nada contigo, pero ella no me lo dijo. Te lo digo yo. No quiere nada contigo. No sé si ahí queda claro, pero no quiere nada contigo. Mi profe vive con su hijo y su ex. Dice todo depende de mí. Gabriel, buenas noches. Bienvenido, bienvenida. Saludos desde Honduras. Hola, José Bonillas. Para variar mal de la garganta. Y no he tomado nada. A mí un casi algo me usó a su favor. Alimentaba el amor que yo sentía por él y me dolió mucho. Bueno, querido, soy Miki. No te metas con alguien que no te corresponde. No te parece lógico. Saludos, Lourdes. Cubanita chula. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenida. Tap, tap, tap en la pantalla para que lleguemos a más personas. Hoy hablamos de dignidad. Comencé el video hablando de cuatro formas de retirarte de una relación con dignidad. La primera es hablando con esa persona. Hablando significa no negociando volver. Sino decirle yo no quiero estar contigo. Punto final. Chao. La segunda es no decir nada. Apartarte simplemente. La tercera es bloquearle para que esa persona no te busque. Y la cuarta es mandarlo al carajo, o sea, a las malas, ya que a las buenas no se puede, a las malas. A veces no respondemos por amor propio, pero nos morimos por responderle, dice Costeñita. Costeñita, pues no seas intrusa, Costeñita. Le estás dando falsas esperanzas al tipo. Ahora él va a decir, le voy a seguir escribiendo porque seguro ella me quiere, pero tiene miedo de responderme. No, Costeñita. No, amigo, no le hagas caso a Costeñita. No sabe lo que habla. Ella tiene obsesión. No, 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 no. No, está aquí tratando de ayudar y vienen y perjudican con esos comentarios. El mío me dijo que si te veo con alguien, le voy a pegar, dice Andrea Rodríguez. ¿Para qué sigas hablando con tu ex, Andrea Rodríguez? ¿Para qué sigas hablando con tu ex? ¿Qué opinas de liarte con el jefe, querida Blasif? ¿Hombres con los que no debes meterte? ¿Hombres menores? ¿Compañeros de trabajo? ¿Hombres que estén en otra ciudad? ¿O hombres que tienen pareja? Pero de solo sexo con el jefe. Mira, amiga, tu jefe te va a tener de su amante y te va a coger cuando él quiera. Y luego se va a arruinar la relación laboral porque pues no puedes trabajar para alguien que te coge. Entonces, el final te va a terminar dejando o botando el trabajo y se va a buscar otra de la empresa. Y tú vas a tener que verlo porque él es casado. Seguramente tu jefe también es casado. Entonces, eso es un combo de malditas, malas decisiones, mi querida amiga. Si me preguntas, no seas pendeja. Es soltero. Entonces, querida Blasif, salte del trabajo, entra en una relación con él, pero que él sea tu novio oficial y cásate con él. Y te lo voy a poner así, no te quiero faltar respeto, mi querida Blasif. Pero las personas que entran en relaciones con gente de su entorno, compañero de trabajo, vecino, no tienen opciones. Les anda yendo muy mal en el amor. No te enojes conmigo, pero es la verdad. Tu desesperación por sexo o por compañía te hace que le brinques a la gente que está a tu alrededor. Y es como que andas con mucha hambre. Quiero sexo. Y como un zombie que quiere comer carne no ve. Entonces ves a los seres humanos a tu alrededor y andas mordiendo uno u otro. Querido amigo, querida amiga, sal con personas, tencitas, grupos sociales. Pero eso de brincarle a todo lo que está cerca es porque no tienes opciones. Y está mal. Está mal, en serio. Me salió bien el del zombie, ¿no? Uy, si lo peor es estar con alguien sentimental, no me enojo, solo pido tu opinión. Mira, te cuento algo. ¿Sabes cuántas personas han tomado sesiones de coaching conmigo y me cuentan esa historia? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Tienes que dejar tu trabajo para superar a esa persona. Pero Gabriel, no puedo perder mi trabajo. Son años que voy a ir. Debiste pensar eso antes de meterte con tu compañero de trabajo. Porque el final de las relaciones con el compañero de trabajo es que uno de los dos se tiene que salir de ahí. ¿O tú crees que después de liarte con tu jefe todo será normal y lo vas a ver y hola, ¿cómo estás? No, no va a ser así. Terminé con mi novio porque me engañó por chat. Le terminé, pero me busca. Bueno, querida Viviana, si lo terminaste, ¿por qué sigues chateando con él? Respóndeme, Viviana. Siempre que pregunto, no me responden. Es una falta de respeto. Ustedes vean sus preguntas. Yo respondo y ustedes no responden. Si terminaste con alguien, ¿por qué sigues chateando con él? Apliqué contacto 0 un mes y volví a caer y me volvió a fallar. No te preocupes, Tatiana. A partir de la quinceava o dieciséis avas B de que te vuelva a fallar, ya vas a entender que no debes volver con él. Soy Aries. Esta creyó que me iba a destrozar, pero no sabe que soy de las personas que se levanta rápido. Excelente, Chespi. Tener amor propio en exceso es malo. No, querida Maribel. Gracias. Muy buena orientación. Gracias por los regalos. Buenas noches. Bienvenido. Ya estamos por llegar a los trescientos. Falta un poquito. Hola, hermoso. Fui amiga, luego novia tres meses y terminamos. Quiere que sigamos como amigo. Está bien, querida amiga. No eras amiga. Si no, eras una más. Se acostó contigo y ya no quiere ser tu novio y te quiere volver al estatus de amante. ¿Para qué? Ya no hay mi amistad. No hay nada con esa persona. ¿Qué significa tener amor propio? Querida Andrea, cuando tú tienes amor propio, nunca, pero nunca vas a permitir que alguien te mienta, te engañe, te falle o te lastime de alguna forma. Es un blindaje emocional. No dejas que otras personas te lastimen. Familia, compañeros de trabajo, pareja. Eso es el amor propio. Cuando tú te miras en el espejo, te amas. Te gusta lo que ves en el espejo. Saludos, Ebe. Buenas noches. Bienvenido, bienvenida. Hola, soy Hugo. Te pregunto qué se hace en la primera cita y qué no se hace. Querida Isabel Bastián, en la primera cita charlas mucho, preguntas mucho, porque para eso tienes una cita para conocer a alguien. Lo que no debes hacer es bajar los calzones y hacerle sexo oral. Eso es muy mala opción, amiga. Perdón, voy para el aire. ¿Qué se hace con los chapulines, los amigos? Querida Karen, hoy le escribiste a tu novio y él te ignoró. Querida Karen, ¿se te ha ocurrido pensar que quizás no es tu novio? Puede pasar, puede haber un porcentaje, una probabilidad de que ese hombre no sea tu novio. Es que mucha gente piensa que acostarse con alguien ya es tener una relación. Horror que hablas, da miedo preguntarte, dice Isabel Bastián. Es correcto, mi querida Isabel. Me preguntas y yo te respondo con más de cinco amigos. Estuve con, además que este es un en vivo para gente grande y con el criterio formado, no para niños ni chicuelos. Ahí no utilices esa palabra. ¿Qué se hace con un hombre que te engaña por chat con otra? Querida Viviana, si ese hombre te engaña por chat. No, es que querida Viviana, ese hombre no te está engañando. Cuando tú no entiendes, eso que encontraste que él hablaba con otra, hablan de ti. Él le cuenta a ella lo feliz que es contigo. Porque necesita contarle al mundo entero lo feliz que es de tener a Viviana de pareja. No te está engañando, amiga, no. Lo dejas, pues, amiga. Si alguien te está engañando, me preguntas qué deberías hacer. No lo sé. Si tú comes una hamburguesa podrida, deberías de botarla o deberías de seguir comiendo la hamburguesa. Ni cuando tuve esposo hice eso de ch, dice. Ahí mira, qué tema más, qué tema más lindo. Una mujer debería hacerle sexo oral a su pareja. Qué asco, dice aquí Isabel. Qué asco, ni a su esposo le hacía. Querida amiga, me imagino que ya no tienes esposo. Porque en el sexo, tener ese tipo de limitaciones a algo básico. No estamos hablando de que le des el chiquito, estamos hablando de sexo oral. Que te lo hagan, que tú se lo hagas. Es parte de conocer el cuerpo de tu pareja y hacer que tenga un orgasmo esa persona. Pero si tú no lo vas a tocar. Ay, qué asco. Ay, a mí una mujer, que me lo han dicho. Ay, yo no toco, yo no hago eso. Muchas gracias. Sáquese, sáquese. Vaya a su casa, váyase. Vuelva a ser al convento. Yo no necesito monja aquí en mi vida, digamos. Somos puros bebés en el amor, nos falta calle, dice. ¿De qué hablas, Soto? Hablo de sexo oral. Porque mi amiga dice, no lo quise, creo, dice Isabel. Ah, ese es otro tema. Porque cuando tú no quieres un hombre, pues te da asco él. Pero yo no sé por qué te casaste con alguien que no querías. Voy a adivinar. Era un buen proveedor. Era un buen hombre. Pero tú no lo querías. Y no podías desperdiciar a ese hombre, por supuesto. Todo terreno dice, correcto. No hay cosa, escúchame. Si tú eres mujer y no le haces sexo oral a tu hombre, te van a engañar, te van a engañar, te van a dejar. Y ese es un pretexto. ¿Pero acaso eso es tan importante para los hombres? Sí. Si el hombre te pide cosas en la cama, tú puedes negociar esas cosas. Tú puedes decirle cuáles son tus límites, qué cosas no te gustan. Pero en algún punto vas a tener que satisfacer a ese hombre. A menos que sea un animal que te golpee o te haga cosas que te hagan daño, ¿no? Pero lo demás tienes que aprender a satisfacer a tu hombre. Igual te engaña, dice Luisita. Por supuesto. Hasta haciendo te hacen, dice. Igual dejan. Bueno, el tema es que tú lo hagas feliz. Ahora, si te engaña, lo dejas. Punto final. Te buscas otro que no te engañe. O tienes que seguir con el que te engaña. Aún no lo hagas igual, te engañan. No importa lo que des, dice Empati. Qué difícil es debatir porque yo te digo, por ejemplo, no hagas esto porque un hombre, no salgas con hombres menores porque te van a dejar. Los hombres mayores igual te dejan. Es grave. Es grave tratar de convencer a las personas o tratar de entender, de explicarles un poco la lógica. Sí, amiga, todos engañan. Ya, no se lo hagas. Está bien. Estaba amargado, era violento y dañó a mi familia. Lo saqué en mi vida. Qué bueno eso a Abel Bastiam que ese hombre no servía. Es bueno una relación. Yo tengo 27 y el 19 y dice que nunca me va a dejar porque me ama. Querida, amor y paz. Qué linda es esa relación cuando tú lo acabas de sacar de su casa. Tú con 27, una mujer grande, digamos independiente y va a ser ese niño. Cumple los 19 y te lo robas de la casa, te lo llevas a tu casa y te da duro mañana a tarde y noche. Dice que te ama apasionadamente, pero es un niño. No trabaja, no es profesional. Qué va a saber cuidar un hijo si él es un niño. Cómo podría ser padre, digamos. Cómo te va a proveer dinero, pero te da duro. Te da duro, amiga. Es hermoso. Él dice que me ama. Ay, amiga. Ay, es un suspiro lo que puedo tener por tu pensamiento. La mujer tiene, la mujer tiene que ser dama en la cama y zorra en la cama. ¿Cómo? No, querida, te confundiste, Ana Lucy. De día una dama y de noche una perra en la cama. Esa es la frase. Amigo, tengo un problema. Mi mujer cada vez que le viene el periodo, su actitud cambia a ser arrogante. Pero querido Luis Jiménez, no sabes que las mujeres tienen cambios hormonales. Es normal. Ahora, querido amigo, podrías buscarte un hombre, un gay, que no le vas a su periodo y ese va a estar todo el tiempo feliz contigo. Para el amor y la felicidad no existen límites. Correcto, melodía. El que duerme con un niño amanece meado. Dice correcto. Querida amiga, es meado. No miado. Meado. Perdón que te corrija, pero a veces veo que escriben muy mal. Buena, dice, pero que imagínate no entender. Voy a hablar aquí, vamos a ser sincero. Vamos a seguir con el tema del amigo acá. No se van a ofender. Las mujeres son muy jodidas. Ay, ay. Las mujeres son muy jodidas. De todas las edades. En toda época de su vida son jodidas. Cuando son jóvenes, cuando son adultas, cuando son viejas, son jodidas. Tienen esos cambios hormonales. Y nosotros los hombres que somos tan prácticos y tan básicos, tenemos que lidiar con eso. Es como que si yo amo a esta mujer, tengo que aceptar eso. Pero hay un límite. Una cosa es que seas jodida y otra cosa es que te patine el coco y que le hagas la vida imposible a un hombre. Porque esto depende de cada hombre y de los límites que tenga ese hombre. Hay hombres que aguantan mucho. Hay hombres que no aguantan nada. Yo personalmente no aguanto nada. Por eso estoy soltero. Estoy con un chico dos años menor que yo. Yo tengo 27 y él 25. Ay, Yoli, lo mismo. De 25 sigue siendo un niño, querida Yoli. Vamos a poner una pregunta. No quiero arruinarte a tu relación, mi querida amiga. ¿Tú crees que un hombre de entre 20 y 30 años pueda ser un buen proveedor? ¿Tú crees que ese hombre pueda ser un buen padre? ¿Tú crees que ese hombre tenga la madurez suficiente para hacerte fiel? Para manejar esa relación de una forma responsable. No engañarte y no irse con otras mujeres. ¿Tú crees que ese hombre entre 20 y 30 años ya ha vivido todo lo suficiente como para decir ¿Quieres un hogar? ¿Quieres una familia? Déjame en los comentarios. Y si tú tienes un novio menor de 30 años, te deseo bendiciones y que te dure por siempre, mi querida amiga. No creo que esté soltero, dice Dulce. A veces sí, a veces no. No dijo joditas a todas nosotras. Así mismo, para el amor no hay edad cuando uno se ama. Ja, ja, mi querida, amor y paz. Me encanta. Para el amor no hay edades si el amor es verdadero. Para el amor no hay distancias si ese amor es puro y sincero. No, amiga. Hay edades, hay distancia. Como todo en esta vida, hay que utilizar la cabeza. Pero como tú ves muchas novelas y muchas películas, te deseo bendiciones con ese príncipe azul. La mujer si está buena siempre gana y el hombre también no hay magia, dice. No entiendo, Adri. Si está buena, no entendí. Yo tengo uno de 50, yo 37. ¿Usted cree que ya sepa lo que quiere? Querida Echavarría. Indudablemente hay hombres grandes que no maduran. Pero lo lógico, lo lógico sería que el de 50 sea un buen partido para ti, mi querida amiga. Muchos dramas, mucho drama, dice. En adopción. ¿Qué creen ustedes que un hombre de 20 años es igual de maduro que una mujer de 20 años? Quiero que respondan. Aún viven en la fantasía. Sí, mucha gente ve las novelas. La Rosa de Guadalupe. Ven todas estas cosas que le hacen creer tonterías. Extraño a mi ex. Estuvo con otra. Correcto. Te ayudo. Yo te ayudo, querida Karina. Gabriel, regáñame. Extraño a mi ex. Estuvo con otra. Mira, querida Karina. Cuando pienses en tu ex, imagínate a tu ex encima de la otra. Pero haciéndole el amor apasionadamente. El 69 con la cara molcada. El helicóptero salto del tigre en la ducha, en la sala. Imagínate lo que hacen. Y tú por una ventana espiando. Como extraño a mi ex. Es más, quisieras participar de esa linda relación. Un trigo. No sé. Si te quedan ganas de estar con él después de pensar con eso. No te puedo ayudar, mi querida amiga. Porque una damita madura, más antes que el varón, según yo, dice correcto. Mira, las mujeres son distintas que los hombres. Una niña de 15 años y es una señorita. En cambio, el niño de 15 años, un imbécil. Porque así somos nosotros los hombres. La niña esa de 15 años ya se está preocupando por su apariencia. Sabe muchas cosas. Y los hombres somos unos tontos. En serio, tardamos años de años en madurar. Yo conocí a un muchacho de 33 y era muy inmaduro. Sí, André, hay hombres de 50 inmaduros y hombres de 60 inmaduros. Pero eso lleva a la contra de la lógica, querida amiga. Te estoy diciendo que los hombres menores son inmaduros. Dice, no, yo conocí uno de 33, de 50, que también es inmaduro. No salgas con hombres que viven en otra ciudad. Mi tía se casó con un señor que vivía en otra ciudad. Y dicen, ay, qué difícil es enseñarles. La mujer se supone que madura más rápido que un hombre, pero también hay sus correctos. Sandy, nada es una regla. Hay mujeres inmaduras también. Saludos de Costa Rica. Son compatibles. Dice, hombre géminis y mujer capricornio. Bendiciones, querida la Cintia. Lamentablemente, yo no creo en los horóscopos. Sí, te voy a contar una anécdota. Dice que un profesor de psicología agarró y le dijo a todos sus alumnos, quiero que anoten en un papel su fecha de nacimiento y su signo. Todos anotaron un papel, lo pasaron con el nombre, obviamente, él agarró. Entonces, él tenía unas hojas con los horóscopos de cada signo. Y él repartió a todos los alumnos el horóscopo de cada uno según su fecha de nacimiento. Entonces, preguntó, de acuerdo al horóscopo que ustedes recibieron, qué tan acertado es ese horóscopo que yo le repartí? Y levante la mano y levantaron la mano el 90 por ciento del curso. Después de que levantaron la mano casi todo el curso, que el horóscopo estaba muy bien de acuerdo a su signo, él dijo, les tengo una mala noticia. Les acabo de dar el mismo horóscopo a todos. Es un horóscopo al azar. Y lo que pasa es que la gente que cree en el horóscopo, cuando lea eso, de alguna forma se va a identificar con alguna de esas cosas. El horóscopo no existe, amiga. Tú naciste el día en que naciste y eso no va a cambiar. Si te va bien en la vida es porque eres inteligente. Si te va mal es porque eres pendeja, no por el signo que tienes. Saludos hasta Trinidad, Clay. Buenas noches, cubanita chula. Hola, tap, tap, tap en la pantalla. No se enojen conmigo, no se salgan. A mí me encantan los menores, pero siempre me va mal. Ahora quiero cambiar de patrón. ¿Qué opinas? Vuelvo a repetir lo que siempre digo. Querida amiga, si hay muchos hombres menores que quieren salir contigo, indudablemente sal con los menores. No vas a salir con los de tu edad o con los viejos. Pero cómo esos menores están con la potencia. Te van a hacer sentir mujer en todos los sentidos. Digo, sal con ellos. No entres en una relación. No te enamores de los menores. Aprovecha lo linda que estás y lo deseable que estás. Ahora, si tú te enamoras de esos hombres menores, te van a terminar dejando. Te van a lastimar. Utiliza la lógica, mi querida amiga. Yo no digo que no salgas con menores. Sal con todos los que puedas. Pero no te quedes con ninguno de esos hombres. Entonces, ¿será que vas a poder acostarte con tanto hombre sin formalizar con alguno de ellos y sin crear un vínculo sentimental con alguno de esos hombres menores? Utiliza la cabeza, mi querida amiga. No tienen experiencia, dice Dulce. Pero la verdad, lo que dice Gabriel, no se tienen por qué enojar. Gracias por el apoyo, Sandy. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. No siempre es así. No todos somos iguales, dice Amor y Paz. Correcto, amiga. No estoy generalizando, pero es un simple consejo. Querida Amor y Paz, yo sé que tú tienes un hombre menor y no lo vas a dejar porque yo te lo digo. Además, no te pido que lo dejes. Vive la experiencia, querida Amor y Paz. Me llamo Gabriel Arana y un día vas a decir, lo odio de ese Gabriel Arana. Predijo mi futuro. Ese maldito infeliz me trajo mala suerte. Saludos, Danielita Flores Mon. Buenas noches, bienvenidos, bienvenida a Tap Tap en la pantalla. Los menores hoy quieren pisar correcto porque es un hombre que tiene potencias sexuales. Eso va disminuyendo con los años. No siempre los menores son los potentes. Mayores que he estado son los han superado. Querida Jennifer, si un hombre mayor es más potente que un hombre más joven es porque usa Viagra. Simple biología. No existe la potencia de un hombre de 50 años que le gane a un hombre de 20 años. Simple biología, amiga. Si utiliza, me parece maravilloso que haya salido con hombres mayores y que te hagan feliz, pero no creas que es la naturaleza de ese hombre mayor. No es así. Jennifer dice que malo. No, no, amiga. Te estoy enseñando para que no creas falsas fantasías. Es que muchas mujeres me dicen. Ay, salí con un hombre toda la noche. Me hizo terminar cinco veces. El tipo tomó Viagra. Me parece maravilloso. No, no creo que él tome. Sí, amiga. Sí, amiga. Yo también tomé Viagra. Todos los hombres hemos tomado Viagra en algún momento de nuestra vida. Hay hombres jóvenes que toman Viagra a sus 20, 30 años. ¿Por qué? Porque quieren hacer bolsa a su pareja. Quieren hacerla sentir placer durante toda la noche. Y la mujer inocente. Ay, están muertos en la cama. Ustedes casados, dice Viviana. No. Ay, querida Viviana. ¿Te parezco un hombre casado? Tengo cara de sufrimiento, Viviana. ¿Te parece que podría dar consejos de amor y andar feliz y riendo por la vida si tuviera esposa? Querida Viviana. Hazme el favor, querida Viviana. Me interesa, dice. Querida Viviana, excelente. Por favor, mándame tu currículum vitae, querida Viviana. ¿Cuántos años tienes? ¿Hijos? ¿Dispuesta a cuánto pagar? Porque yo sea tu novio, obviamente. Y no es que me esté vendiendo. No es que me esté vendiendo y promocionando en TikTok. Pero ustedes saben que mi canal de YouTube cayó. Mis ingresos cayeron y ando buscando una forma de salir adelante porque todos necesitamos comer y pagar nuestras cuentas, digamos. ¿Seguro eres casado? ¿Cómo voy a ser casado y sometido? ¿Seguro, Mariana Pozo? Seguro que soy casado. Me gustaría mostrarte mi departamento, pero está un poco desordenado, para que vean dónde vivo y se van a dar cuenta si soy o no soy casado. Sugar Mami dice, una fuente de ingresos, dice, alguien te marcó de por vida a ti, supera a esa mujer, amigo, querido. Tengo un comentario para eso. A mí me han destruido muchas, pero muchas mujeres. Muchas. No dos ni tres. No sé. Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Nunca me he casado, siempre he estado soltero. He tenido muchas, muchas, pero muchas parejas. Y me he enamorado muchas, pero muchas veces. Quien diga que uno no se puede enamorar muchas veces. Habla tonterías. Uno sí se puede enamorar muchas veces. Y me han mentido y me han engañado. Y siempre aprendo una nueva lección de cada experiencia. ¿Por qué me considero una persona inteligente? Yo debería andar en la calle con una metralleta matando mujeres. Tantas que me han hecho daño. O sea, tantas que me han hecho cosas horribles que no tienen nombre, digamos. Pero no, no puedo odiar a las mujeres. Las que me hicieron daño son las que yo elegí. Yo elegí salir con esas personas. Yo soy responsable de que me hicieron daño. Malas elecciones, correcto. ¿Culpa de quién es? ¿De ellas? Ellas son las malas. Las mujeres son unas malditas. No, no, no. El pendejo vi yo. Yo las elegí. Ser responsable con tus elecciones. No le eches la culpa a quien te hace daño. Tú dejaste eso. Sí, dice Marcos Adi. Exacto. Lo que pasa es que el problema es echarle la culpa todo el tiempo a alguien. Tú no tienes amor propio. Tú no transmites ese amor propio. Te conocen, te utilizan, te hacen daño. Y sigues ahí. Y es culpa de esa persona. No, es tu culpa porque tú sigues ahí. Por eso eres así. Creo que también necesitas terapia, dice amiga. Sí, amiga. Necesito una terapia. Una terapia así sin ropa. Con una psicóloga de 22, 23 años. Ay, perdón. A veces fantaseo en los ambivos. Saludo, Viviana. Duro golpe contra la pared. Mariana Rosso dice. Te explico. Como cualquier ser humano, también tengo problemas. Muchas veces tengo depresiones. Muchas veces estoy mal o engordo. Subo de peso. Tengo problemas como cualquier ser humano. Pero soy consciente que esos problemas casi siempre tienen una solución. Y a veces la paciencia es la solución. O a veces conversarlo con alguien o salir o ser feliz o viajar. Todo tiene una solución. Con los años he aprendido a controlar mi temperamento o los problemas en mi vida. ¿Por qué? Porque he tenido los problemas más grandes que cualquier persona podría tener. No los cuento. Pero son situaciones muy, muy complicadas y he salido de ellas. Entonces la verdad que a mí no me destruye nada. De una amiga me dice. Gabriel, tú eres indestructible. Sí. Sí, soy indestructible. Me lastiman. Me destruyen todo. Pues me arreglo rápido. Deliado Diego es, dice aquí. ¿Qué hago? No aguanto las ganas de ver a mi ex. Pero si voy, nunca me va a valorar. Querida Vanessa Moreira. Escúchame. Escúchame, mi querida Vanessa Moreira. Contrátate un stripper. Págale a un hombre para que te saque esas ganas. Para que te saque ese calenturiento que tienes ahí. Y después de que te saque esas ganas. A ver si quieres estar con tu ex. Ya me lo cuentas. Hola, María José. Dice. Parece profesional en psicoanálisis. Yeah, dice Giner. Querida amiga. Mira, yo tengo puro calle. Puro calle y ocho libros publicados. Te invito a que te descargues cualquiera de mis libros. Porque están al revés. Oh, perdón. Puedes encontrarlos en Amazon.com. Este es mi último libro. Considero que es mi libro más completo. Como contacto cero. Como superar tu ex para siempre. Tengo libros para superar dependencia emocional. Infidelidades entre los hombres. Mi hermano era cómplice de la infidelidad de mi pareja. Cuando le pregunté por qué dijo soy sordo, mudo, ciego. Querida amiga. Pues tu hermano es buen amigo de tu ex novio. Ni modo. No hablen mal de Gabriel. Él tiene experiencia. Su libro es un reflejo de eso. Gracias, Melodía. Gracias por el apoyo. Gabriel es experto. Dice la verdad. Mucha calle y muchos traumas. Dice Delia. Pues sí. No te lo puedo negar, mi querida Delia. Yo como pareja soy una persona complicada. Muy desconfiado. Analizo todo. Me doy cuenta rápido. Y me desilusiono rápido. Pero eso solo afecta cuando yo tengo pareja. Pues si por eso no tengo pareja. Quiero comprar un libro. Querida Marcela Ruiz. Si te interesa alguno de mis libros. Puedes encontrarlos en Amazon.com. Amazon.com. Colocas Gabriel Arana en el buscador. Y te salen todos mis libros. O si estás en Bolivia. Te puedo hacer un envío a cualquier parte de Bolivia. Escríbeme por WhatsApp. Aquí en mi perfil hay un enlace que dice Infoterapias. Ahí tienes información sobre mis sesiones de coaching. O si quieres adquirir alguno de mis libros. Si estás en YouTube en este momento. En la descripción de este video. Puedes encontrar los enlaces de todos mis libros. Las vivencias son muy importantes. Mira. Salí con una infiel. Yo fui infiel. O sea. Salí con hartas infieles. O sea. Fui infiel. Me engañaron. Fui mentiroso. Me mintieron. Fui celoso. Me celaron. Hice tantas cosas malas. Y me hicieron lo mismo. Lo único que no hice fue acosar a una mujer. Pero sí he tenido novias acosadoras. Y he vivido tantas veces esto. Tantas veces. A veces repetidas. Sin que me dé cuenta. Que es fácil identificar los patrones de alguien que te va a hacer daño. Hay gente que no le diga las cosas directas. Saludos Monique. Bostera. Correcto. Regresé con mi ex. Pero sé que debo alejarme. Y no sé cómo. Querida Cintia. Si tú quieres estar con tu ex. ¿Por qué quieres dejarlo? No tiene lógica. Tú regresaste con él por dependencia emocional. Pero no quieres dejarlo. No vas a poder dejarlo. Si tú quisieras dejarlo. No hubieras vuelto con él. Te invito a que te descargues este libro. Que se llama Contacto Cero. Ahora sí me voy despidiendo. Me voy a ir a cenar. El mundo es incomprensible. Dice Delia. Me voy a cenar. Les cuento que estoy haciendo dieta. Me mandé primero otra vez mi libro. Cómo bajar de peso comiendo todo el día. Mañana se los muestro. El viernes se los muestro. Le tiro una ley de algunos capítulos. No regresen con su ex. Ayer traté de escribirle a mi expareja. Para que arreglemos las cosas. Pero ella ni me ha respondido. Querido amigo. No te va a responder. Ya no quiere volver contigo. No quiere arreglar las cosas. Punto final. Ahora sí. Que tengan un lindo descanso. Un lindo miércoles. Nos vemos viernes. Porque mañana no voy a hacer en vivo. Ah, otra cosa. Si te gusta mi contenido. Y quieres apoyarme. Te invito a que vayas a mi canal de YouTube. Y vas a encontrar más de 1200 videos. Mi canal de YouTube se llama Gabriel Arana. Prometo que te va a gustar el contenido. Si tienes problemas de dependencia emocional. No puedes superar un ex. Si estás tratando de mejorar tu autoestima. Mi canal de YouTube se llama Gabriel Arana. Yo me llamo Gabriel Arana. En Instagram, Gabriel Arana. En TikTok, Gabriel Arana. En Facebook, Gabriel Arana. Chao.